Un joven mayor de edad resultó con heridas leves al chocar contra una columna de alumbrado público ubicada en la Rambla de la Avenida General Villegas y vías del ferrocarril de Trenquelauken. Esto sucedió el domingo alrededor de las 7 de la mañana, cuando el joven conductor de un Renault 19 color blanco dijo haber perdido el control del vehículo y adujo una persecución de un patrullero y una moto aunque la especie fue desmentida por la policía este lunes. En otro orden, la jueza de garantía del juzgado número 3 ordenó la detención de Facundo Detzel, de 24 años. El último viernes, tras un allanamiento en su domicilio en el barrio Indiotrompa, fueron incautados un mini componente sustraído en el domicilio de la familia Ringley Bacher y herramientas de albañiles que ya fueron reconocidas. Una mezcladora perteneciente a Jorge Oses y otras herramientas de manos varias que pertenecen a Luis Cardoso robadas de una obra en construcción el 15 de mayo pasado. Finalmente, el domingo en horas de la madrugada fueron aprendidos dos jóvenes mayores de edad por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes. Los muchachos circulaban en un automóvil en el parque en actitud sospechosa y al ser abordados por la policía les secuestraron envoltorios de marihuana y cocaína, un cigarrillo armado de marihuana, tres tucas, un picador y un plato. Considerados consumidores, una vez finalizadas las diligencias por infracción a la ley, recuperaron su libertad.